Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión quiero que hablemos un poquito de los diferentes sucesos que han estado aconteciendo en los últimos días. Quiero que veamos nuevamente cómo la oposición está empecinada no en proponer, no en construir, sino en atacar, en destruir. Están empecinados y nadie los saca de ahí en querer imposibilitar la candidatura del presidente. La propuesta única de oposición es cancelar la candidatura del presidente, ya que hemos podido ver en las pasadas semanas y en los últimos días incluso que la oposición lo único que está haciendo es presentar recurso tras recurso para tratar de impedir la candidatura. Y algunos otros que ya han dicho que también quieren terminar con el régimen de excepción. Es decir, quieren ir totalmente en contra de la voluntad de la población, ya que nueve de cada diez salvadoreños están de acuerdo con el régimen de excepción. Y así nueve de cada diez también está de acuerdo con el presidente Nayib Bukele. Pero veamos el primer video. Estamos en contra de la dictadura, señores. Vamos a luchar hombro a hombro para que no se instale el 4 de febrero en la última oportunidad que tenemos. Si no aprovechamos el 4 de febrero, serán los problemas mucho más difíciles para el próximo año. Así que un llamado al pueblo salvadoreño a que nos insurreccionemos todos ya, como lo planteaba Rubén Zamora, ¿verdad? En paz, todos juntos, a no dejar que se instale la dictadura en este país. Gracias. Como podemos ver, en esta ocasión es un poco contradictorio ese discurso. Por un lado está diciendo que luchen en las elecciones del 4 de febrero del 2024, pero por otro está motivando la insurrección. Veamos qué significan sus reacciones según la Real Academia Española. Rebelión armada para derribar por la fuerza al gobierno establecido. Esto quiere decir que él está motivando a pelear contra la autoridad. Pero ¿quiénes son los que van a pelear contra la autoridad si nueve de cada diez salvadoreños está a favor de la autoridad en estos momentos? Entonces yo veo la situación muy difícil. Y no te digo encuestas ni nada. Yo ni veo encuestas. ¿La subestimas? No, es que no. Yo no vengo. Yo no soy un político. No vengo. Yo soy un patriota que quiere salvar su país. Bueno, que quiere ayudar a salvar al país. Entonces mi preocupación no es cuántos votos vamos a obtener o cómo van las encuestas ahorita. Habla de que es un patriota que quiere salvar al país. No será que lo que quiere salvar es el status quo de antes, ya que la población está siendo salvada. Y si él no se da cuenta, entonces lo único que está demostrando es el desapego con la realidad salvadoreña. Lo único que está demostrando es que no conoce internamente qué es lo que sucede y cómo se vive dentro de las comunidades. Porque decir que quiere salvar algo que ya está siendo salvado es simplemente no tener noción de la realidad. Yo no estoy aquí para hacer política. Estoy aquí para que tratemos todos juntos de salvar el país. Entonces mi preocupación es que hacer conciencia, ocupar esta candidatura presidencial como una plataforma para poder transmitir a todas las personas que no sienten, que no ven el momento histórico que estamos viviendo, el peligro en que es el país y que si este periodo, si estos siguientes seis, ocho meses, no se toman las decisiones que se deben tomar, especialmente a través del voto, que la gente salga a votar, que sepa que es importantísimo para el futuro del Salvador, de ellos, de sus hijos y de sus nietos, que vayan a votar. Es irónico porque la población efectivamente ya sabe que el voto es importante. Sabe que el voto es importante no solo para ellos, sino también para las futuras generaciones, para sus hijos, para sus nietos. Y por eso es que están decididos a votar. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días la emisión y reposición de Duis en el exterior. De todos los salvadoreños que están entusiasmados, ya se está viviendo una fiesta cívica, ya se está viviendo un patriotismo real que nunca se vivió en el pasado. Porque están tan contentos con el cambio y la transformación que está viviendo el Salvador que quieren ser parte, quieren incidir y quieren dar el voto para que ese camino se siga construyendo. Entonces, venir a decir que se quiere salvar al Salvador, como dije anteriormente, es estar desapegado con la realidad. Ahora veamos algunos acontecimientos positivos que han sucedido también. ¿Política precisamente por ese tema electoral? Bueno, yo no creo que ustedes ya tienen una tradición de elecciones libres y calmadas. Entonces, yo no veo ningún problema por eso. Es normal en cualquier democracia. ¿Qué dijo? Normal en cualquier democracia. Otro sueño de la oposición ha sido que la comunidad internacional intervenga en El Salvador, cosa que cuando se respeta la soberanía de cada país, no puede suceder. El Salvador es un país libre, soberano y, como hemos visto en el video, también respetado hoy en día. Así que seguimos por buen camino. Ahora les quiero mostrar un video que no tiene que ver con política, pero sí con arte y orgullo salvadoreño. Hace unos días vi un video de un joven interpretando una canción en el Centro Histórico, cosa que antes no se veía, que un joven llegara al Centro Histórico, se pusiera a cantar y muchas personas llegaran a escucharlo. Hoy en día, el Centro Histórico es un lugar muy seguro, altamente transitado y donde las familias pueden llegar a disfrutar. Así que veamos. Así que les dejo las redes sociales de este joven para que vayan a seguirlo. Me siento muy orgulloso de que los jóvenes ahora puedan cumplir el sueño de la música, que es y sigue siendo uno de mis más grandes sueños en la vida. Así que los felicito mucho porque alrededor del mundo han visto su TikTok y estoy seguro que nos enorgullece a todos los salvadoreños. Un saludo a todos los que se quedaron hasta el final y les dejo aquí mis redes para que puedan seguirme en las otras plataformas. Y también tomar en cuenta que hay muchas personas que se han estado dedicando a crear cuentas falsas mías con mis fotos, con mi nombre y con mis videos y que están intentando estafar a la población. Así que tengan cuidado por favor y aquí les dejo mis cuentas oficiales. ¡Hasta la próxima!